¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bueno, hoy les traigo cómo se jugará la jornada 13 del Guardianes 2021 BBVA. Bueno, iniciamos con el partido del Puebla contra el Mazatlán el día viernes a las 7 y media de la noche. Y este partido lo podrán disfrutar por TV Azteca. El siguiente partido sería el partido entre el conjunto del Bravos de Juárez contra el equipo de la Máquina de Cruz Azul a las 9 de la noche. Y este partido igual lo podrán disfrutar por TV Azteca. Pasamos al día sábado. El día sábado se estarán jugando tres encuentros. El primer partido que arrancaría sería el partido entre el conjunto de el Atlas y los Xolos a las 5 de la tarde. Y este partido lo podrán disfrutar por Easy. El siguiente partido sería el partido entre el América y el conjunto de Necaxa a las 7 de la noche. Y este partido lo podrán disfrutar por TUDN. El siguiente partido sería el partido entre el equipo de Monterrey y San Luis a las 9 de la noche. Y este partido lo podrán disfrutar por Fox Sports. Pasamos al día domingo. El día domingo se estarán jugando cuatro encuentros. Y el primer partido que arrancaría sería el partido entre el conjunto de Pumas y Pachuca a las 12 de la tarde. Y este partido lo podrán disfrutar por TUDN. El siguiente partido sería el partido entre el conjunto de las Chivas y Santos Laguna a las 5 de la tarde. Y este partido lo podrán disfrutar por Easy y Chivas TV. El siguiente partido sería el partido entre el conjunto de Querétaro y los Tigres. Y este partido será a las 7 de la tarde. Y lo podrán disfrutar por Imagen Televisión y Fox Sports. El último partido que cerraría la jornada 13 sería el partido entre el conjunto de La Fiera de León y el Toluca a las 9 de la tarde. Y este partido lo podrán disfrutar por Fox Sports 2. Bueno amigos, eso sería todo. Sin más por el momento yo me despido y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!